El deterioro de la vía de acceso al casco urbano de Herveo es uno de los más fuertes problemas que tienen los ciudadanos. Porque pues para sacar los productos agrícolas de aquí, para transportar a un enfermo, para uno salir a la ciudad, a Manizales, a Ibagué, para los automóviles sufren mucho con la carretera así en mal estado. Para un municipio con gran potencial agropecuario, las vías de comunicación son vitales para el desarrollo. Vemos como los pacientes sufren en el momento de salir hasta Delgaditas y el transporte público en Herveo se ve afectado ya que los vehículos también sufren. Y toda la comunidad en general pues viene sufriendo esto. Cualquier persona que llega de afuera del municipio, que vienen a visitarnos, lo primero que dicen es que estamos muy mal de vía y que el municipio está progresando y estamos saliendo también. Y en ese momento que el municipio está exportando aguacate, para nosotros esto es fundamental. Gracias.